La grabación. Ahí sí están todos y todas informadas. Vamos a grabar porque nos interesa que esta actividad pueda tener acceso a todos y todas quienes no pudieron conectarse en esta mañana, pero que sí esperan poder estar permanentemente informados y nos interesa que ojalá muchas personas se puedan informar, acompañar desde las formas asincrónicas también. Mi nombre es Karen Lavoz, trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente, quien ha impulsado permanentemente el desafío de sumarse a ser Estado parte y ratificar el Acuerdo de Escazú. Esta es una actividad del Estado de Chile, no es solo una actividad del Ministerio del Medio Ambiente, también nos acompaña Cancillería a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos acompañan de distintos servicios públicos y tenemos el honor de darles la más cordial bienvenida. Ahí nos acompañan de la Municipalidad de Panguipulli, nos dejan un saludito, nos dejan un saludito de la Universidad de Antofagasta, Beatriz, Elena, por ahí Ramón, Eduardo, Silvia, Gisela. Nos acompañan de distintas partes de nuestro territorio. En una actividad anterior nos acompañaban, cierto, desde el extranjero, también chilenos residentes fuera de nuestro país. Así que estamos muy contentos también de que esto tenga accesibilidad a través de la forma telemática, de poder sumar cada vez más actores y cada vez más personas que nos involucramos y nos sentimos parte de este desafío. Esta actividad tiene por objetivo poder prepararnos para la COP3, cierto, de Escazú, que es la tercera de las conferencias de las partes, entonces el objetivo de esta reunión es de carácter informativo, poder contarles, cierto, de qué trata la agenda, cuál es la posición país y por lo tanto la invitación es desde ese espíritu. Quiero contarles cuál es la estructura de la reunión, así que quiero mostrarles ahí cuál es la forma en que vamos a poder participar. Esta es una sesión a través del Zoom en donde tienen en la parte de abajo, cierto, la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Y vamos a contar aquí esta parte del equipo que ha estado trabajando permanentemente en esta, en toda la implementación, en todo el desafío de la construcción, cierto, del plan de implementación. Y queremos entonces tener la posibilidad de que ustedes le hagan preguntas a los distintos panelistas de quienes nos van a acompañar en esta jornada. Entonces, ahí lo pueden hacer de forma dirigida o también de forma amplia y luego nosotros internamente ahí vamos a ir respondiendo. Al término de las presentaciones también vamos a dar un bloque de palabras que a través de su manito virtual, que también está señalada en la parte, cierto, inferior que dice levantar la mano, pueden hacer uso de la palabra virtual y les vamos a habilitar los micrófonos para poder asignarles las palabras en orden de preglación. Así que esa es la forma en que vamos a interactuar, por lo pronto, para poder escuchar, cierto, las presentaciones que tenemos, les vamos a pedir que tengamos todos los micrófonos silenciados para que podamos, para que podamos entonces participar activamente de esta actividad. Así que les recuerdo ahí, si quieren dejar sus preguntas de inmediato, las vamos a poder empezar a responder. Esta actividad la vamos a grabar, la subimos dentro de nuestra plataforma de Escazú. Vamos a dar inicio, cierto, tenemos como dentro del temario, dentro de nuestra reunión, es el primero nuestro jefe de servicio, del subsecretario del medio ambiente, Maximiliano Proaño, que nos va a dar unos saludos también para abrir esta jornada. Posteriormente les contaremos a través de Konstant Nálegats, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de nuestro Ministerio del Medio Ambiente y que también ha liderado desde ya más de una década el desafío de hacernos estado parte, así ha estado dentro de todas las negociaciones. Así que Konstant nos va a preparar ahí con el temario y compartirnos de qué se va a tratar esta conferencia de las partes. Luego tenemos una invitada especial también a través de la ONG FIMA, quien también lidera desde la sociedad civil el espíritu y está preparando actividades preparatorias para la conferencia de las partes desde la sociedad civil. Así que es un honor también contar con Konstanza Duñac, quien nos va a invitar a todas las actividades pre-COP, que está bien movida la agenda, así que gracias ahí Konstanza para sumarte también a nuestro panel. Y para cerrar, los panelistas tenemos a Carlos Ron Ronzacón, que es el jefe de nuestra División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, desde donde yo trabajo directamente, quien nos va a presentar también cómo fue el proceso para la elaboración del Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú. Así que tenemos ahí una nutrida agenda de presentaciones que nos van a permitir prepararnos adecuadamente para esta conferencia de las partes. Así que queremos ya poder dar inicio a la jornada y empezar a ver a nuestros invitados. Quiero ver si no veo a nuestro, a nuestro jefe de servicio. Para qué. No lo veo por aquí, pero puede ser mi pantalla. Está ahí. Ahí me escuchan. ¿Lo escuchamos, Subce? Te veo y te escucho. No, no te estoy viendo, pero lo escucho. Lo escucho bien. No sé si. Tiene que aceptarme ahí, Subce, yo creo. Ahí lo veo. Subsecretario, ¿lo escuchamos? Está ahí, está habilitado. Está ahí, está habilitado. No le escuchamos bien el audio a nuestro subsecretario, pero está aquí conectado con nosotros en la actividad. Él nos escucha, pero parece que nosotros no podemos escucharle. Sí, vamos a invertir entonces, como tenemos ahí un tema de audio, lamentablemente, Subsecretario, pero no nos abandone en esta reunión, porque sí es importante, ¿cierto? Como representante de nuestra cartera, que pueda dar los saludos, así que voy a invertir el orden. ¿Lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos? Sí, no puedo prender la cámara, eso sí, pero ahí sí. Ahí sí, lo vemos perfecto. Ahí sí, muy bien. Muchas gracias, Subce. No hay problemas técnicos. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días a todas y todos. También es una tremenda alegría poder saludarles y darles la bienvenida a esta reunión convocada en el marco del Acuerdo de Escazú y en la previa también de la próxima conferencia de partes, que ya se ha venido convirtiendo en una incipiente tradición sostener estas reuniones abiertas antes de la conferencia de partes, que, como saben, se va a desarrollar en este caso entre el 22 y el 24 de abril y que tendrá lugar en la CEPAL, la COP3. También nos comprometemos desde ya a rendir cuentas, como también saben, en nuestra práctica de lo que se acuerda en dicha conferencia, sin perjuicio de que esta será transmitida en vivo y en directo. Por lo tanto, también todos podrán ir siguiendo los pormenores de la conferencia de partes, las negociaciones, pero también nos interesa a nosotros como ministerio jugar un rol activo en dar cuenta de los resultados, tanto durante y también posteriormente respecto a los avances y a los acuerdos que se logren. Esta COP es fundamental ya que su principal propósito será aprobar el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensoras Ambientales. Este trabajo ha sido coordinado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y Las Nieves, en un proceso que mandó casi dos años de trabajo y que se nutrió de distintas consultas públicas y de dos foros regionales. Por ello, y por su urgente necesidad, estamos esperanzados en su aprobación, en un contexto y sabemos que es uno de los aspectos que caracteriza al Acuerdo de Escazú en cuanto a generar mecanismos de protección a defensores y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, porque en América Latina, bueno, América Latina es señalada como la región más peligrosa para crecer la labor de protección para los defensores y defensores ambientales. La aprobación de este plan, por lo tanto, es urgente y premiante, y los Estados debemos ser capaces de encontrar los caminos para resolver cualquier diferencia de manera pacífica. Y este plan otorgará ejes estratégicos y acciones específicas. Confiamos en que su aprobación también logrará convocar a distintas organizaciones y actores y avanzar prontamente en su implementación. Como saben, Chile llegó tarde a este proceso. Le diría que empezó muy temprano como uno de los mayores impulsores, luego hubo una pérdida en el camino, pero, por lo tanto, en la adhesión nos adherimos tarde como Estado parte, pero bajo el mandato de nuestro presidente Boric, hemos redoblado los esfuerzos para apurar el paso y ponernos al día. Este fue el primer proyecto que ingresamos como Ejecutivo al Congreso y tuvo una rápida y transversal aprobación, lo que fue también una potente señal para nosotros. El primer paso de un camino para su aplicación plena y efectiva a nivel nacional. La aprobación y convertir en un Estado aparte la consideramos... ...fue el primer paso para su aplicación plena y efectiva... ...al trabajo desde el Ministerio de Ambiente y gracias al trabajo colaborativo y coordinado entre instituciones del Estado y múltiples aportes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los defensores y defensoras que promueven y protegen el medio ambiente, es que esperamos prontamente anunciar la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú, nuestro querido Pipe. Este plan es fruto de un despliegue inédito a lo largo de todo Chile a través de actividades de participación temprana y consulta pública que se extendieron por ocho meses y en el cual se recibieron más de 960 observaciones y participaron más de 1.700 personas. Las actividades se desplegaron a lo largo del país con un especial foco en regiones, comunidades locales y personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Destacan especialmente los encuentros realizados con niñas, niños y adolescentes en territorios en transición como Arica, Concon, Quintero, Puchuncabí y también Punta Arenas. Asimismo, y con el propósito de impulsar la mayor participación de las personas en la diversidad de territorios, se realizaron 40 cabildos autoconvocados organizados por municipios y organizaciones de la sociedad civil. El plan, como podrán escuchar en esta sesión, aborda los pilares de Escazú a través de acciones generales que permitan concretarse en medidas específicas entre el año 2024, este año, y el año 2030. Quiero además destacar, la verdad que con mucha alegría, que se acaba de aprobar el Protocolo de Chile sobre personas defensoras de derechos humanos. Este ha sido un trabajo intenso que requiere una coordinación multisectorial, establece justamente este protocolo, medidas de articulación interinstitucional para proteger a los defensores y defensores de derechos humanos, para promover que estas desempeñen sus actividades de promoción y defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Estamos conscientes que, por cierto, aún existen muchos desafíos por delante y seguiremos trabajando por la democracia ambiental y fortalecer la democracia ambiental en nuestro país por la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de derechos humanos. Porque el Acuerdo Escazú es tanto un tratado de medio ambiente, el único en Latinoamérica y el Caribe, y también de derechos fundamentales. Quiero, en particular, destacar que en esta reunión contamos con la colaboración de FIMA. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, FIMA ha jugado un rol clave también sobre toda la negociación y abogando por la adhesión de nuestro país. También fue fundamental en organizar cabildos autoconvocados para aportar a nuestro país, a nuestro plan nacional. Así que agradecemos también que, bueno, a FIMA y a todas las organizaciones que han formado parte de este proceso, que han impulsado, que también han dado, digamos, empujones para ser proactivos, es un compromiso de nuestro gobierno, pero también es muy importante tener una sociedad civil muy activa, y así ha sido en este proceso. Agradecemos en esta ocasión que nos acompañen, también que difundan la Pre-COP de la sociedad civil. Sin duda, este será un espacio de reflexión que contribuirá a una participación incidente y efectiva en la COP3. Apreciamos asimismo que se haya invitado al Ministerio del Medio Ambiente a participar en esta Pre-COP, y así tener una instancia más para escuchar sus opiniones y visiones. Les deseo una excelente jornada y les expreso nuestro total compromiso en continuar mejorando nuestra democracia ambiental y la protección y el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras, por sus buenos augurios y también por todo el trabajo que hemos estado desarrollando, ¿cierto?, impulsando aquí desde el Estado de Chile para todos y cada uno de quienes habitamos este entorno. Así que muchas gracias, subse. Quiero invitar a nuestra Constance Nálegach, nuestra jefa de oficina de Asuntos Internacionales, que ha nacido parte de este proceso desde sus inicios, para que nos pueda contar sobre la agenda que tenemos preparada para esta negociación. Constance, por favor, si nos puede... Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. ¿Me confirman si se ve en la pantalla? Se ve, pero todavía no en pantalla completa. Si la puedes colocar en modo presentación, se ve mejor. Así se ve más grande. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, subsecretario. También me uno al saludo en particular a Constanza Nálegach que nos acompaña hoy desde FIMA y sobre todo a todos quienes nos están acompañando. Creo que tenemos un público muy, muy fiel. Les pido disculpas a ese público porque generalmente nosotros repetimos ciertas diapositivas porque nos parece que son fundamentales para entender este proceso. Así que ustedes van a escuchar posiblemente alguna información que hemos compartido en tantas reuniones virtuales que hemos tenido. Pero, por supuesto, el objetivo principal de esta sesión es la tercera conferencia de las partes de Escazú. Bueno, voy a resumir estos años de trabajo para el Acuerdo de Escazú. Karen decía que yo llevo más de diez años abogando por este tratado y que es un tratado que la verdad viene internacionalmente, su origen es el 1992 en la conocida cumbre de la tierra donde se obtuvo un principio que es conocido como el principio de la democracia ambiental porque consagra el derecho de acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia. Luego de varios desarrollos a nivel nacional, en Río Más 20, Chile, con el fuerte apoyo de la sociedad civil y de la CEPAL, propusimos un camino para ver si podíamos tener un instrumento regional. Y eso dio lugar a una preparación de cuál era la situación de estos derechos de acceso, finalmente logramos entrar en una negociación y adoptamos el texto el 4 de marzo del 2018. A la fecha ya han habido dos conferencias de las partes que tienen una pre-COP oficial y ahora entonces, como señalaba el subsecretario, va a ser la tercera conferencia entre el 22 de abril, Día de la Madre Tierra. Siempre las COPS de Escazú son el 22 de abril, por este motivo, hasta el 24 en sede de CEPAL. También, como resaltaba nuestra autoridad, este fue el primer proyecto que ingresó el presidente Boric, y por lo tanto nosotros nos convertimos en el décimo tercer estado parte, son 15 los estados que son parte del Acuerdo de Escazú, de un universo de 33 países que conforman Latinoamérica y el Caribe. La estructura de este acuerdo regula estos tres derechos de acceso con estándares, son derechos que son derechos humanos, que están regulados en nuestra legislación, pero el gran aporte es que a su elevar el estándar para que puedan ser promovidos y garantizados. Entonces, tiene un pilar sobre acceso a la información, tanto transparencia activa como pasiva, sobre participación pública en distintos instrumentos ambientales, sobre acceso a la justicia en instancias administrativas, judiciales, y de acá quiero resaltar que además Escazú, siendo el único tratado ambiental de la región, es el único tratado en el mundo que contiene disposiciones en favor de quienes promueven y defienden el medio ambiente. Y todo esto a través del fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. El Acuerdo de Escazú no contempla sanciones, está visto desde cómo los países podemos apoyar a sociedad civil, a la empresa, a la academia, cómo nos podemos apoyar entre todos para mejorar nuestra democracia. Porque el objetivo que tienen, acá no está textual, está parafraseado el objetivo, para enfatizar que es garantizar una implementación plena y efectiva. Como estos ya son derechos, lo que nos interesa es que se implementen de buena manera y con mejores estándares. Y todo esto, finalmente el objetivo último, ulterior, es garantizar, contribuir a garantizar el derecho humano al medio ambiente y al desarrollo sostenible para nosotros, para quienes hoy en día estamos conversando, pero también para la futura generación. Ya entrando en cómo va a funcionar esta COP, quiero compartirles también que las conferencias de la parte del Acuerdo de Escazú es muy, muy distinta a otras conferencias de otros acuerdos multilaterales, está la COP, que es el máximo organismo decisorio que tomamos decisiones, quienes son puntos focales. Aprovecho también nuevamente de saludar que nos acompaña Casillería, la embajadora de Villanueva, también Camila, que son parte, son los puntos focales junto con el Ministerio de Medio Ambiente que representamos a Chile y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Existe una presidencia también con vicepresidencia, pero la gran cualidad que tiene Escazú es que es una conferencia muy abierta, puede participar todo el que lo desee, es decir, cualquier organización comunitaria, cualquier persona física, jurídica, estamos hablando de comunidades territoriales, de ONG, de academia, estudiantes, etcétera, y además pueden participar directamente interviniendo, siendo parte de las conferencias de las partes, pero además se generó un mecanismo para ser más eficientes los intereses de actores no estatales a través de representantes del público, que son seis representantes que fueron electos por el público, y además uno de dichos representantes participa en la mesa directiva con voz y da cuenta también de cuáles son los principales intereses. El acuerdo además establece un comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento, que tiene siete miembros que funcionan a título personal, y un grupo abierto de defensores y defensores ambientales que como no indicaba el subsecretario, tenemos también la responsabilidad junto a San Cristóbal y las nieves y Ecuador de co-facilitarlo. La primera COP tuvo lugar también en la sede de la CEPAL en 2022, tuvo como resultado una declaración política y sobre todo abordar las reglas, cómo vamos a funcionar en esta COP para hacerla participativa. La segunda conferencia de las partes tuvo lugar en Argentina, fue una COP extraordinaria, las COPs de Escazú tienen lugar cada dos años. Entonces, esta fue el 2023, el 2023, porque fue extraordinaria, con la intención de elegir a estos miembros que les comentaba del comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento. Les quiero resaltar y también invitar, existe un mecanismo público regional, quienes estaban inscritos en este mecanismo público, pudieron elegir a los representantes del público, pero además estar informadas de lo que está aconteciendo a nivel internacional. Yo los invito a todos y todas a inscribirse, les va a tomar menos de un minuto, son los datos básicos para recibir información. Hemos visto que Chile ha estado muy activo siempre en este mecanismo público, hace un año estábamos en el tercer lugar, pero esto no es proporcional, estamos después de México y Argentina que tiene una población mayor y yo pronostico que también siendo la COP ahora prontamente el mecanismo público regional va a tener mayores integrantes. Nuestra delegación está integrada tanto por Cancillería por supuesto como quienes llevan a cabo la política exterior por también el Ministerio de Medio Ambiente que somos la contraparte técnica de todos los acuerdos multilaterales medioambientales vamos a contar también con la presencia de nuestra ministra el primer día el subsecretario nos va a poder acompañar durante los tres días y también dentro de la institucionalidad ambiental que ha tenido un rol fundamental en la aplicación de Escazú la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental así como la superintendente del Medio Ambiente Mary Claude Lame el temario de esta de esta conferencia es sobre todo como bien lo anunció el subsecretario el gran punto es aprobar el plan de acción de defensoras y defensores yo me voy a tener en las siguientes diapositivas para contarles un poco más de este plan pero ahora también les comento que hay otro tipo de decisiones por ejemplo de la mesa directiva también de la transversalización del género en Escazú y hay una oportunidad para poder compartir también lo que están haciendo los estados para implementar el acuerdo de Escazú acá vamos a subir también esta esta presentación pero ahí tienen el link donde están todas las decisiones ustedes también las pueden revisar y ahora para centrarme en el plan de defensores surge en la primera COP de Escazú una decisión que es la decisión 1 barra 6 que estableció un grupo abierto es decir que todos podían participar todos los que no están escuchando sector privado academia sobre todo personas que promueven y defienden el medio ambiente y se estableció este grupo abierto cuyo objetivo es precisamente tener un plan regional por lo tanto nosotros estuvimos trabajando alrededor de un año medio un poco más para poder tener una propuesta de plan en esta COP hicimos consultas del índice es decir de cuáles eran los contenidos que nosotros visualizábamos tenía que tener este plan y quiero destacar además de las consultas virtuales se realizaron dos foros presenciales en Ecuador y en Panamá sobre personas defensores de derechos humanos con muchas mesas de trabajo con más de 70 80 propuestas que fueron recogidas por la facilitación para llevar a cabo esta propuesta de plan de acción tuvimos distintas reuniones con los representantes del público también con la mesa directiva hemos tenido consultas con los distintos estados fuertes presentamos esto en la precop oficial del acuerdo de Escazú y eso nos hace tener la esperanza que vamos a probar este plan de trabajo que reconoce la importancia y la situación crítica que está aconteciendo en nuestra región la región más peligrosa del mundo estudios demuestran que se asesina por semana a cuatro personas defensoras defensores de derechos humanos en asuntos ambientales no sabemos si esta cifra puede ser mucho mayor sabemos que es la región más peligrosa del mundo ya lo dijo el relator de derechos humanos ya lo reconoció así el 2019 puso el consejo de derechos humanos necesitamos tener un plan de acción que contribuya a prevenir todo ataque amenaza intimidación el objetivo por lo tanto es implementar una serie de ejes prioritarios y acciones estratégicas son cuatro ejes con sus acciones estratégicas en un lapso de seis años la implementación va a aplicar tanto en la conferencia de las partes en la certería pero en los estados partes que tenemos que ver según las posibilidades las prioridades pero una aplicación no solo a nivel central sino también regional también local en los distintos poderes del estado poder apoyarnos en la cooperación del acuerdo Escazú contribuir a través de las contribuciones voluntarias para que este plan también pueda ser más rápidamente implementado hay un llamado también en la secretaría sobre todo el sistema de Naciones Unidas yo pienso por ejemplo en el alto comisionado que nos pueda apoyar en la implementación de este plan regional también poder hacer alianzas con el sector privado con la academia con los propios defensores etcétera y por supuesto como es todo el acuerdo Escazú nada obstá que cada estado vaya un poco más allá los enfoques son transversales a todo el plan regional está el enfoque de género el intergeneracional el intersectorial el territorial el intercultural y por lo tanto esperamos que todos todos los ejes de acción se leen según esas perspectivas están los principios propios del acuerdo Escazú los que además son complementados con principios de derecho humano y derecho internacional están resumidos ahora estos cuatro ejes el primero tiene que ver generar mayor conocimiento sensibilización y difusión de la situación cuál es la situación de quienes promueven y protegen al medio ambiente cuál es el rol que desempeñan cuáles son sus derechos y por otro lado respecto de los mecanismos existentes se pretende entonces que las acciones estratégicas sean generar un diagnóstico al respecto poder fortalecer también estos espacios de reflexión como fue el foro fortalecer el observatorio en el principio de que yo sé que muchos de ustedes también lo utilizan que contemplan leyes políticas protocolos de la región y también poder difundir la información que por ejemplo levantemos el diagnóstico el segundo eje tiene que ver con un reconocimiento sobre lo que hace y cuál es el aporte de los defensores de derechos humanos en los asuntos ambientales a la democracia a los derechos de acceso y al desarrollo sostenible queremos entonces hacer alianza entre los estados partes y quienes promueven y defienden el medio ambiente pero también que estén presentes en otro tipo de foros por ejemplo como fue el año pasado el foro de derechos humanos y empresas realizar actividades de reconocimiento lamentablemente también de conmemoración porque sabemos que tenemos personas que han sido asesinadas tener distinta información y actividades con información que sea comprensible y asequible la implementación nacional también para desarrollar ya sea leyes políticas planes programas otros medidas para la protección promoción y defensa de los defensores ha generado mucho interés en que tengamos lineamientos regionales ya sea porque solo siete países de la región tienen instrumentos sobre defensores y pueden querer revisarlo los demás quieren poder generarlo también brindar apoyo y asistencia técnica a los países para poder avanzar en esta materia promover la observancia de normas por ejemplo de vía de diligencia tener instancias de capacitación operadores de justicia a quienes a los propios defensores difundir en instrumentos etcétera y finalmente tenemos las medidas de seguimiento de evaluación que demos cuenta también los países de lo que hemos realizado a nivel nacional y por supuesto cómo se está cumpliendo con este plan y por eso una de las decisiones es que continúe el grupo de trabajo les comparto finalmente estos links de interés está por supuesto el acuerdo de Escazú la página que tenemos en el ministerio una guía de Escazú el observatorio este mecanismo que los invito les invito a que se unan para poder tener mayor conocimiento de lo que está aconteciendo a nivel regional y como indicaba el subsanitario nosotros vamos a estar difundiendo también los resultados para que esta COP también sea una COP que pueda estar en conocimiento de ustedes y pueden contribuir muchas gracias muchas gracias Constance por esta completa presentación también que nos compartiste cierto para hacernos partícipe a todos y todas de este proceso muchas gracias queremos invitar ahora también a Constanza Duñán para que nos pueda hacer parte de la agenda de la sociedad civil cierto desde no te veo Constanza ahí desde FIMA quien ha liderado también desde los inicios este proceso acompañándolo asesorándolo generando mecanismos de accesibilidad y generando estas instancias también de participación desde la sociedad civil así que Connie ahí ya pudo terminar de mostrar la presentación esta información también quiero reiterar que va a estar disponible va a estar en nuestro sitio web desde el youtube del ministerio del medio ambiente y también será posible descargar desde la plataforma de escasú así que ahí Constanza también está con una presentación para que sí hola excelente ahí sí consta muchísimas gracias a todas por supuesto al subsecretario a Constance y a ti Karen por invitarnos a este espacio tan importante muy brevemente solamente aprovechar el espacio y la oportunidad que nos han dado para contar que estamos en el proceso de organización de esta pre-cop de la sociedad civil del acuerdo de escasú como dice Constance existen procesos de pre-cop oficiales en el marco de lo que organiza Cepal como secretaría técnica del acuerdo de escasú y sin embargo esta pre-cop que tiene que es presencial en Santiago en el centro cultural de España en el metro salvador y en el salón paulo freire de la universidad academia humanismo cristiano también cerca del metro salvador en la calle cóndel lo que queremos hacer con esta pre-cop de la sociedad civil es aprovechar que vamos a tener esta instancia de encuentro entre todas las organizaciones comunidades pueblos indígenas y todo el público en general que viene a propósito de la copa Santiago para generar debate en torno al acuerdo de escasú reflexión crítica y también apoyar en lo que significa el proceso como ha dicho Constance y el mismo subsecretario el acuerdo de escasú por lo menos es una herramienta que tiene muchas oportunidades pero que también depende mucho de cómo desde la sociedad civil impulsamos el proceso para que tanto los estados que ya son parte puedan hacer una implementación que implique efectivamente el reconocimiento de los derechos de acceso con todas las propiedades que eso significa y también para aumentar la cantidad de países el acuerdo de escasú se robustecerá desde mi punto de vista por lo menos en la medida en que toda la región sea parte y podamos ir generando una suerte de inmunidad de rebaño por decirlo de alguna manera en la que todos vayamos empujando para que el derecho a el acceso a la justicia el acceso a la información el acceso a la participación y por supuesto un ambiente seguro y propicio para la labor de las personas defensoras y defensores ambientales sea resguardado con la mayor interés además del acuerdo de escasú es una herramienta que va a traer más seguridad y más democracia ambiental en la medida en que se vaya aplicando y que los todos los proyectos que implican decisiones ambientales cuenten con el apoyo o sea no con el apoyo pero cuenten por lo menos con la participación ciudadana efectiva en todas sus instancias bueno aquí les estoy mostrando estas son las gráficas generales que hemos sacado el acuerdo hoy día en la pre-cop que va a ser el 19 de ayer 20 de abril como ya dije en las sedes que mencioné está siendo organizado por la ONG CEUS Chile por PIMA pero además cuenta con el apoyo de todas estas organizaciones que estamos viendo en la segunda lámina y con el concierto como media partner así que esperamos que además de las actividades presenciales van a haber algunas que podamos transmitir vía streaming quiero aprovechar la oportunidad por supuesto de pedirle a todas y todos los que están aquí presentes que nos ayuden con la difusión para que todas las personas que puedan y quieran puedan participar de esta instancia además del evento de pre-cop como general que estamos organizando con CEUS Chile está una instancia un segmento de juventud y adolescencias que es liderado por The Millennials Movement con todas las otras organizaciones que vemos aquí también en las imágenes y que también está destinado a generar un proceso de conversación entre estos actores que han sido fundamentales en el impulso del acuerdo de Escazú en toda la región y particularmente en Chile y que son las juventudes por supuesto y ellos van a estar en su segmento el día 20-21 de abril en la sede de las guías de guías de scout de Chile en el barrio República pueden verlo toda la información a través de las redes sociales de Millennials Movement y al mismo tiempo también toda la información está disponible en la web de FEMA es FEMA.cl slash Acuerdo Pre-Cop Escazú pueden ver también toda la información también quiero aprovechar ahora esta oportunidad ya que estoy aquí reunida con todas estas personas que están observando de hacer un último llamado para voluntarios y voluntarias personas que quieran apoyarnos a realizar este evento hoy día es el último plazo para inscribirse también pueden ver toda la información en las redes sociales de South Chile de FEMA y por supuesto en la web que mencioné anteriormente el programa va a estar muy muy interesante esto fue cuando nos propusimos organizar este evento lo hicimos un poco con las ganas por supuesto con el interés de generar debate y presumiendo que podía haber interés pero la verdad es que hubo muchísimo interés y hoy día el programa lo componen más de 45 actividades que se van a distribuir en tres salas entre el Centro Cultural de España y la Universidad Academia Humanismo Cristiano y de todo tipo de actividades dirigidas a todo tipo de público desde pueblos indígenas de la Amazonía cineforo talleres conversaciones un panel de autoridades en el que por supuesto va a estar Constance va a estar el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y va a estar un representante no el Alto Comisionado va a estar un representante y va a estar CEPAL también una representante de CEPAL como les comento este es el programa del día viernes este es el programa del día sábado y junto con el entusiasmo de todas estas actividades todas estas conversaciones que se van a estar dando en forma simultánea y además del espacio de networking donde esperamos que se puedan seguir las conversaciones sabemos que el tiempo de cada uno de los espacios es cortito pero confiamos en que va a ser un puntapié inicial para continuar con la conversación lo más importante es que las salas estén llenas es muy importante que haya mucho público en cada una de las actividades hacer el esfuerzo para estar el sábado yo sé que el sábado es súper temprano a las nueve de la mañana a lo mejor un poco difícil pero valdrá la pena sin duda y vamos a tener además cafecito agua caliente ahí para que si es que se pone muy rudo podamos estar despiertos con eso apoyando la actividad es por supuesto totalmente gratuita y lo único que hay que hacer para participar es inscribirse en un formulario online que también está disponible donde ya mencioné en la web de FIMA en las redes sociales de FIMA de CEUS Chile y de todas las organizaciones que están apoyando y bueno también por supuesto si llegan al evento también se podrán inscribir ahí mismo como digo lo más importante es que todas las actividades tengan muchísimo público que podamos continuar la conversación y que después además el día sábado al final de la tarde vamos a tener una sesión plenaria en la que esperamos que podamos sacar adelante algunos puntos fundamentales de lo que se ha debatido y con lo que nos quedamos y que nos gustaría llevar hacia las partes a través de los representantes del público para que la conversación que se está dando entre la ciudadanía también sea escuchada en esa instancia este es un evento que es totalmente independiente como les mostré es organizado por la sociedad civil autofinanciado con el apoyo de todas estas organizaciones que mostramos aquí y con muchísimas ganas así que me quedo con eso más allá de todas las reflexiones además que se han comentado y de todas las relevancias que Constance ha puesto en la agenda misma de lo que va a ser la COP llegar preparados a esa instancia darle realce a lo que es la COP de Escazú mi expectativa personal es que algún día la COP de Escazú llegue a ser tan o más importante como la COP de cambio climático porque finalmente yo veo que Escazú es una herramienta de base que nos va a permitir construir a partir de ahí un montón de otras decisiones y acciones para el cuidado del medio ambiente muchísimas gracias muchas gracias Constanza por esta invitación cierto a compartir y a sumarse también desde los distintos roles que cumplimos generó mucho interés ahí nos llegaron dos preguntas que nos pedían que compartiéramos estos flyers también y la información así que públicamente te pido ahí ayuda Constanza yo sé que no vas a tener inconveniente en hacernos entrega de la presentación para poder mandarla por correo a todos así que lo respondimos ahí en el chat pero es importante contarles que va a estar a disposición porque el interés de darle un espacio también en esta actividad era poder sumarlos así que lo que más queremos es que todos tengan la posibilidad de sumarse a esta instancia así que muchas gracias Constanza ahí esperamos que nos compartan los flyers para hacerlos circular muchas gracias de todas maneras voy a poner también en el chat los links ah fantástico buenísimo todo suma para que a nadie quede fuera así que genial vamos entonces ahora con la tercera y última de nuestros panelistas que es Carlos Ruan Ranzacón que es el jefe de la división de educación ambiental y participación ciudadana que nos trae para compartir sobre el proceso del plan de implementación participativa del acuerdo de Escazú así que ahí Carlos te invito que puedas abrir tu cámara tu micrófono para que nos puedas compartir también cómo ha sido el proceso que hemos compartido muchas hola a todos y todas hola Karen cómo estás a todos mis colegas que están acá presentes también y a todos los invitados es un orgullo estar acá obviamente siempre tratando de impulsar impulsar Escazú y especialmente en nuestra área muy interesada en la área de educación ambiental y participación ciudadana así que muy feliz de estar acá y poder compartir voy a compartir pantalla Karen y yo no sé es que hay un audio yo no sé si está habilitado el audio automáticamente porque hay un videito ¿cierto? y no quedan ahí cuando compartes tiene que ser con compartir audio ya aquí está compartir y optimizar video y listo ya ahí oye si hay un spoiler ya ahora se ve ¿cierto? ¿sí? lo vemos pero no estamos a presentación Carlos así que ahí sí ya bueno entonces a mí me toca esta parte de dar un poquito de cuenta ¿cierto? y yo creo que es un proceso que todos y todas deberíamos estar súper orgullosos ya en términos de una construcción sabemos que los procesos de construcción con participación son más lentos ya porque no son imposiciones y nosotros siempre hablábamos de co-construcción creer lo más adecuado y recoge todo el espíritu ¿cierto? de lo que debe ser una aplicación del acuerdo de escaso solamente para que ustedes puedan ver este proceso obviamente empezó con la firma del presidente pero se generó gracias a con mucho apoyo también ahí de CEPAL ¿cierto? y otras organizaciones ya este proceso ¿cierto? de generar diagnósticos preliminares ¿cierto? sobre el estado del arte de Chile en esta materia luego hubo todo una etapa en abril y noviembre del 2023 de participación temprana con foco club para ir profundizando estas miradas ¿cierto? y estas brechas sobre esa base se elaboró ¿cierto? un anteproyecto el cual como varios de acá de los presentes participaron ¿ya? se hizo esta consulta ciudadana ¿ya? y finalmente logramos tener esta elaboración del plan definitivo ¿ya? que ahora ¿cierto? va a enviar ¿cierto? al consejo de ministros ¿cierto? para su aprobación ¿cierto? y que con eso ya demos el kickoff ¿cierto? de este plan ¿ya? esto implicó no es algo o sea lo vamos a hacer sencillo pero una cantidad de articulación cantidad de horas de desplazamiento etcétera que nos está dando frutos ¿ya? frutos yo creo que bastante positivos para nuestro país voy a presentar este videito ya que resume ya en estos todos estos procesos y vamos a ir ¿cierto? profundizando algunos puntos La elaboración del plan de implementación del acuerdo de escasó en Chile ha sido un gran desafío su objetivo es contar con una guía que nos permita fortalecer la democracia ambiental para ello el Ministerio del Medio Ambiente conforme a los propios estándares definidos en el acuerdo desarrolló dos grandes procesos una etapa de participación temprana y luego una consulta pública la participación temprana se efectuó entre junio y octubre de 2023 con el fin de difundir el acuerdo y recoger opiniones para la elaboración de la propuesta del plan de implementación participaron en ella 1.297 personas y se recogieron 3.640 aportes ciudadanos posteriormente entre el 27 de noviembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024 se desarrolló la consulta pública durante ese periodo se realizaron 16 talleres abiertos a todo público uno en cada región además se efectuaron 12 talleres con pertinencia cultural orientados a la participación de pueblos indígenas hubo talleres en lugares muy alejados como Putre Puerto Williams y hasta en Rapanui también se realizaron cuatro encuentros con niños niñas y adolescentes en Arica Concon Quintero y Punta Arenas además en algo inédito los procesos de participación pública ambientales se realizaron 39 cabildos autoconvocados que fueron organizados por municipalidades organizaciones de la sociedad civil y personas naturales hasta se realizó un cabildo autoconvocado en línea en Europa hubo eventos virtuales con alta convocatoria donde representantes de municipios la academia el sector privado y ONGs ambientales debatieron sobre la implementación del acuerdo de Escazú en Chile en todo este despliegue se recibieron cerca de mil observaciones ciudadanas a través de la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente Todos estos valiosos aportes son cuidadosamente analizados para evaluar su incorporación en el documento final del plan de implementación del acuerdo de Escazú en Chile 2024-2030 Este ha sido un proceso histórico para el fortalecimiento de la democracia ambiental en nuestro país y ha sido posible gracias a la participación ciudadana Implementar el acuerdo de Escazú en Chile es tarea de todas y todos Infórmate en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile Chile avanza contigo Bueno y en ese proceso yo quisiera resaltar eh algunas algunas cifras ya en primer lugar cierto estos 16 talleres con más 361 participantes 12 talleres con 251 participantes con pertinencia cultural ya 3 encuentros virtuales ya con esta cifra 533 participantes 40 cabildos ahí hay una pequeña contradicción porque finalmente sacamos había un cabildo que estaba como junto y era y finalmente eran 40 ya el video dice 39 pero con 523 participantes ya y estos encuentros cierto como decía en el video con niños y niñas con 75 participantes nos recibimos en 960 observaciones ya con 90 observantes pero eran cada observación cada observante tenía muchas observaciones y obviamente eso iba enriqueciendo ya porque muchos de los cabildos por ejemplo hicieron observaciones y eran muchas quienes estaban participando también ahí entonces eso es como el balance cierto de los números yo pero si quiero resaltar que esta 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 medida nueva también donde se destaca acá FIMA que también está presente ya y también los de municipios por ejemplo de Machigüe que hizo 3 cabildos FIMA fomentó 4 cabildos ya pero se hizo a lo largo de todo el país y creo que esta esta instancia ya de autoconvocado es un instrumento también que hemos visto que tiene tiene cierto una alta posibilidad también de ser incorporado en otros procesos participativos a futuro ya en términos de poder alcanzar mayor cantidad de territorio estamos limitados muchas veces por recursos también por despliegue pero creemos que también los cabildos autoconvocados con un buen kit ya desarrollados por los colegas acá del ministerio pueden también fomentar la participación no hay que esperar la autoridad para participar también ya la idea que se puede incidir y también ser reconocido y obviamente ser un aporte tremendo al respecto acá como fue el tipo de de observaciones ciudadanas ya el acceso a la información recibió 232 ya observaciones casi el 24% en relación a las observaciones ya la participación pública en toma de decisiones ambientales 173 acceso a la justicia en asunto 184 cierto observaciones ya y tenemos observaciones en los defensores en el fortalecimiento de capacidad y cooperación y gobernanza esto incidió positivamente porque el documento obviamente no es un documento perfecto es perfectible y ayudó también a corregir varios asuntos algún aspecto cierto y también poder responder esta demanda y en este sentido había por ejemplo 43% de observaciones ya estaban consideradas en el proyecto sin embargo obviamente ayudaba a pulir algunos puntos cierto para su redacción 34% de las observaciones fueron factibles incluir en el plan y que generaron modificaciones aquí ustedes pueden ver que el plan en consulta tenía 51 acciones generales pero pasó a 56 también modificaciones en la parte de la gobernanza etcétera ya que vamos a ver un poquito más adelante ya hay algunas observaciones que no era posible y otras que no era atendible porque escapaban totalmente del acuerdo como la protección de animales o ciertos temas que no estaban no apuntaban a ello y eso obviamente no era posible ya de desarrollar por ejemplo que hay una incidencia súper clara que nos permite cierto ver cómo se incorporaron nuevas acciones por ejemplo acá esto es una representativa porque había muchas observaciones al respecto porque falta disposiciones para la entrega de información de empresas públicas y privadas entonces la incidencia del plan es promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas otra observación súper interesante en la línea estratégica de participación pública en la toma de decisiones ambientales por ejemplo vemos acá había muchas observaciones vinculadas con vincular a los niños y niñas y adolescentes en el proceso de toma de decisiones ambientales lo que nos parece que no está bien claro y obviamente acá se hace presos y se pone como una nueva acción que está expresada así fortalecer la participación de niños y niñas adolescentes en los procesos de toma de decisiones ambientales entonces hay mucho de esto como es una construcción que ya venía desde antes con participación temprana pero esto nos ayuda a pulir muchísimo más el proyecto acá también decir que se estuvo trabajando también para que cada una de las líneas estratégicas acceso a la información derecho participación ciudadana etcétera que están puestas a cinco líneas con sus acciones generales se pudieran sumar más instituciones y ser más específicas nos dijeron varias observaciones no deje tan etéreo diga qué instituciones se van a incorporar pero además se estuvo trabajando con varias instituciones para que incorporaran también acciones medidas de carácter específica que tributaran eso está en un anexo del plan donde hay 222 medidas que representan a 21 ministerios y servicios públicos que se van a que se comprometen para fortalecer el acuerdo y eso va a estar claro las 222 medidas están en un anexo que contributan a estas acciones generales las profundizan las concretizan en temas con productos súper tangibles entonces eso es altamente relevante por otro lado en el sistema de gobernanza también hubo varias observaciones de aumentar representación muchas de esas fueron acogidas también hubo un cambio de estructura en términos de también de las observaciones y se generó se mantiene una figura Consejo Nacional Estratégico Público Privado también se dio que dependiendo de la región hay un comité estratégico regional pero también podría asumir los consejos consultivos de MMA para ir representando el avance y el monitoreo de Cazú en la región eso va a depender de cada región porque hay que dejar la libertad de la región ya de que si quieren optar por generar un comité a través del Seremi o tomar el consejo consultivo y absorber estas funciones para que se articulen en el mecanismo de inmobiliario e implementación de Cazú en la región y eso también es sumamente relevante en términos de involucrar a todos y todas de distintas áreas geográficas en nuestro país y por otro lado también se mejoró la ficha para que fuera más concreta porque necesitamos que todas esas 222 que ya están comprometidas también puedan ser monitoreadas y hacer un mecanismo de implementación y seguimiento que no tuvo tantas observaciones para ser sinceros pero sí algunas dijeron mejores y también nosotros quisimos mejorar las fichas para tener quién es responsable ya cuándo son las fechas de compromiso cuál indicador entonces también se mejoró en términos de que cuando desarrollemos en la marcha blanca post aprobación esta información sea pública y cualquier persona del mundo por ejemplo los participantes que tuvieron estos cabildos en Europa puedan hacer clic y ver qué está pasando con esta institución y cómo se está implementando entonces eso tenemos que implementar es parte de dar vida en suma quedó este documento así con su tapa y dice la introducción el capítulo incluso cambió un poco la estructura pero ya ustedes lo van a ver ahí las 56 acciones estas líneas estratégicas en este capítulo 2 en el capítulo 3 la gobernanza como se articula las funciones se incorporaron temas también hay varios elementos de las observaciones se incorporaron y lo encontramos súper sensato y tenían toda la razón entonces también se incorpora ahí el capítulo 4 está el mecanismo de ejecución que no tuvo tanta alteración pero sí enriquecimiento y están los anexos que hablan un poco del relato de la historia pero también están las 222 medidas del Ministerio y Servicios Públicos en el fondo reacuación incorporación de glosarios incorporación de donar esto también fue muy importante enfoque de género que fuera mucho amplícito como algo mucho a pensar a todas las medidas a todas las acciones los temas intergeneracionales interseccionales lo ecosistémico también va como un principio claro que deben tener todas estas acciones generales y también como decía incorporación de recursos de apoyo y implementación se deja una sección también vinculada a eso dentro del plan las incorporaciones de acciones ya por ejemplo ya lo mencioné la incorporación de nuevas acciones como fortalecer la integración del sector privado los niños y niñas adolescentes la ecuación de la gobernanza que acabo de mencionar las fichas compromiso de instituciones públicas que es mucho más detallada donde se puede hacer un mejor seguimiento ya en virtud obviamente de las transparencias de acceso a la información ya y ajusta el rol de las instituciones en el plan ya y básicamente cierto y estamos en el básicamente eso es lo que ha ocurrido en este proceso que pronto esperamos que el consejo ministro lo pueda aprobar y nosotros también compartir así que eso es lo que quería presentar básicamente un resumen de todo el proceso del producto así que muchas gracias por irme muchas gracias Carlos ahí por la presentación por compartir también el video que reflejó parte del proceso de participación que estuvimos recorriendo ahí el país así que muchas gracias a todos los panelistas a nuestra autoridad el subsecretario a Constantinálegach a Constanza Duñac y a Carlos Runranzacón que nos acompañaron en esta instancia de carácter informativo para poder prepararnos para la participación en la conferencia de las partes número 3 de Escazú quiero invitar ahora a que podamos abrir cierto las palabras tenemos quiero recordar que abajo de su pantalla ven la manito virtual que pueden hacer uso de ella porque asignaremos cierto una ronda de palabras al aire y si ya tenemos algunas preguntas acá en el chat que quiero partir con ellas mientras hacen uso de la mano virtual tenemos una consulta que nos deja ahí Pedro Lazo que nos dice positivo que se estén dando estas instancias sin embargo ¿cuáles son los protocolos de protección ahora para los activistas ambientales que están bajo amenaza por la defensa de los territorios? a Pedro Lazo y a todos quienes nos escuchan queremos invitar a Daniela Quintanilla del Ministerio de Justicia para que pueda responder en vivo cierto sobre esta pregunta que sabemos que además probablemente representa muchos otros que querían que quieren también escuchar esa respuesta así que Daniela por favor si nos ayudas con la respuesta Sí muchas gracias Karen bueno saludarles a todos todas quienes están hoy día en esta súper valiosa instancia mi nombre es Daniela Quintanilla yo soy la jefa de la división de protección de la subsecretaría de derechos humanos y me ha tocado estar un poco a cargo de este proceso largo intenso de elaboración del protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos y bueno les cuento un poquito el proceso nosotros en septiembre del año 2022 con un acuerdo de en esa época la ministra Maísa Rojas de Medio Ambiente Marcela Ríos de Justicia y Antonio Rejola de Minrel se acordó un plan de trabajo para poder avanzar en la protección de personas defensoras a través de un instrumento de carácter administrativo lo que nos permitiera tener resultados un poco más rápidos y menos que dependan menos digamos de otras manos como hubiese sido pasar a una tramitación legislativa y sabemos que los tiempos son muchísimo más largos y para nosotros era importante lograr dentro de nuestra administración un resultado concreto tangible y por tanto al alero de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal inauguramos una subcomisión como les decía en septiembre del año 2022 para arribar a un protocolo de protección que fue recientemente aprobado ahora el 4 de abril en la última Comisión Nacional de Coordinación de Justicia Penal lo primero que hicimos nosotros cuando comenzamos a trabajar en esta subcomisión fue por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos elaborar todos los insumos técnicos para mirar los modelos comparados cómo lo hacen otros países en nuestra región hay solo 6 países dentro de nuestra región que tienen un sistema establecido algunos son de carácter legal otros son de carácter administrativo tienen grados y mecanismos de funcionamiento bien diverso entonces hicimos un estudio bien pormenorizado de aquello realizamos una sistematización de todos los estándares internacionales tanto del sistema universal como del sistema interamericano luego abrimos una serie de diálogos con organizaciones de sociedad civil de todo tipo tuvimos 8 mesas de diálogo con organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria organizaciones de mujeres y feministas de diversidad sexual periodistas y comunicadores operadores del sistema de justicia defensores y defensoras ambientales organizaciones sindicales y centros de investigación y estudios participaron alrededor de 88 personas pertenecientes a más de 65 organizaciones hicimos también una consulta digital que fue contestada por más de 70 personas y con todos esos insumos comenzamos ya a trabajar en los compromisos que cada una de las instituciones podía adoptar para trabajar con una respuesta con la celeridad e integralidad que necesitan estas materias ¿cierto? Entonces tenemos ya desde el 4 de abril como les decía el protocolo aprobado nosotros lamentablemente no hemos podido difundir el texto propiamente tal porque estamos en proceso de recolección de firmas las instituciones que suscriben el protocolo de protección son el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Ministerio Público la Defensoría Penal Pública la Subsecretaría de Prevención del Delito Carabineros y Policía de Investigaciones estas seis instituciones adquirimos diversos tipos de compromisos en términos generales les diría que el contenido parte por un reconocimiento de la labor de los defensores la importancia que esta labor tiene para la democracia para las instituciones y para la sociedad completa desde ese reconocimiento se adopta el concepto de persona defensora que está contenido en la Declaración de Naciones Unidas es decir es un concepto amplio que no enumera un listado de actividades sino más bien se enfoca en la defensa y promoción de derechos y libertades fundamentales ya sea de manera individual o colectiva y a través de medios pacíficos por lo tanto están comprendidos todos los grupos prácticamente de defensa de derechos en una comprensión bastante amplia de ese trabajo y esa labor se establecen dos mecanismos de activación uno para la ciudadanía a través de un portal web que nosotros vamos a trabajar como subsecretaría para poder poner a disposición de las personas y organizaciones que requieran solicitar la activación del protocolo también va a haber una activación institucional de manera que cualquier organismo público que tome conocimiento de una situación de riesgo o amenaza para un defensor o defensora pueda también activar el protocolo de manera rápida se establece una mesa de coordinación que va a recibir estas solicitudes de activación tanto las institucionales como las ciudadanas para en primer lugar determinar si los hechos que se están poniendo en conocimiento nuestro revistan o no carácter de delito en caso de revistir carácter de delito hay un mandato de reenvío de antecedentes de manera inmediata al ministerio público que es el ente constitucionalmente mandatado a la investigación de crímenes y delitos entonces el ministerio público va a ser el que reciba todos los antecedentes y tenga que evaluar la pertinencia de adoptar las medidas que sean idóneas al caso en los casos que no revistan carácter de delito esta mesa de coordinación va a tener que entonces con un análisis de contexto evaluar el nivel de riesgo el nivel de amenaza y determinar planes de acción que van a ser muy diversos dependiendo del caso a caso y del análisis del contexto concreto que se ha puesto a nuestro conocimiento se establece además una obligación para nosotros como subsecretaría de derechos humanos de elaborar informes periódicos para ponerlos en conocimiento de la comisión de coordinación de justicia penal y eventualmente sugerir los cambios modificaciones que nosotros identifiquemos como necesarias a lo largo de la implementación los que por supuesto también van a ser públicos y se establece finalmente en un artículo transitorio del texto del protocolo un periodo de 180 días para generar todos los insumos e instrumentos necesarios para comenzar la implementación entre ellos por cierto los formularios de activación tanto para la ciudadanía como para las instituciones tenemos que habilitar la página web que tiene que tener mecanismos y resguardos de seguridad evidentes porque sabemos que estos datos son sensibles y que son muy importantes resguardar la confidencialidad y la seguridad de esos datos y eso toma un tiempo y tenemos que además disponibilizar un curso virtual que estamos desarrollando también acá en la subsecretaría de derechos humanos sobre protección de personas defensoras que nos permita tener un entendimiento común cierto ese curso va a estar disponible en la página web de la subsecretaría también tanto para funcionarios y funcionarias el primer compromiso de las instituciones que suscribimos es por cierto capacitar a nuestros equipos a quienes van a ser puntos focales activos de la mesa pero también permear a las instituciones con la mayor transversalía posible y también va a estar disponible eventualmente para ciudadanía para las organizaciones personas que quieran formarse un poco más en esta materia va a estar también ahí disponible este año tenemos además un lazo interesante con los otros mecanismos de protección de la región especialmente con el de México y el de Colombia con el que tuvimos unas sesiones de intercambio experiencias con la subcomisión que trabajamos este texto para saber y conocer la experiencia de nuestros países hermanos de cómo ha sido el proceso para ellos de instalación de cuáles son el tipo de medidas las matrices de análisis de riesgo o sea hay todo un trabajo bien sustantivo que hemos ido desarrollando durante este tiempo y que sin duda va a tener que seguir profundizándose hacia el futuro para la implementación creo que ese es un poco el marco general como les decía estamos recolectando las firmas ya vamos en 3 de 6 nos quedan tres firmitas más que tenemos que ir ahí a recolectar con las autoridades de las distintas instituciones esperamos durante yo creo que la próxima semana ya debiéramos tener las firmas que nos faltan para poder publicar este texto ponerlo en conocimiento de ustedes y como les decía la elección de este camino administrativo permite una cierta flexibilidad también interesante en el instrumento que nos permite poner a implementar este protocolo e ir identificando en el camino cualquier necesidad de mejora en la que por supuesto la experiencia y retroalimentación que tengamos con las organizaciones va a ser fundamental nosotros ahora vamos a iniciar un proceso de difusión cuando ya tengamos lista la última firma vamos a partir por los consejos de sociedad civil de nuestras instituciones al menos de las seis que suscriben para ir a presentar el protocolo poder tener esta difusión necesaria para que la herramienta sea útil para que pueda ser una herramienta útil tiene que efectivamente estar a disposición de las organizaciones y las personas defensoras así que esa va a ser nuestra primera prioridad en estos 180 días de preparación para poder ya comenzar la implementación efectiva entonces bueno quedo muy atenta así hay más preguntas que sea pertinente contestar tanto por escrito como de manera verbal muchas gracias Daniela también por la completada narrativa respecto a los distintos pasos que ha llevado cierto este protocolo que sabemos que hay mucho interés de conocerlo así que ahí estamos disponibles también para contribuir en la difusión sin duda nos hemos hecho partícipe de ese proceso así que es una de las grandes medidas que trae nuestro plan de implementación así que maravillosa noticia que nos compartes Daniela por ahí querían te dejaban un mensajito también tenemos otra pregunta quiero volver a reiterar si es que hay alguien que esté interesado en generar su opinión o alguna consulta de forma directa si tenemos aquí una opinión en el chat que quisiera leerla que dice que es triste el espacio es un espectador anónimo no deja su nombre pero nos reflexiona respecto a que el espacio que se está brindando para la participación cierto es pequeño en que han quedado algunas comunidades organizaciones afuera tanto chilenas como latinoamericanas en la misma COP cierto que el espacio es reducido lamentamos cierto que efectivamente pero puede ser por una parte de que es pequeña pero por otro lado hay mucho interés también un poco ahí lo que te podemos decir es que va a estar disponible a través de estos mecanismos asincrónicos y efectivamente sabemos que es tanto el interés que incluso muchos de nosotros también nos quedamos fuera no es mucho consuelo pero es parte cierto del interés que ha suscitado el hacerse partícipe de esta conferencia de las partes así que ahí le respondíamos a nuestro amigo anónimo no tenemos más en el chat nos pedían por ahí las presentaciones que las vamos a hacer llegar la publicación cierto nos mencionaba otra de las consultas cuando el plan de implementación esté disponible y terminado su tramitación donde va a quedar alojado mencionábamos que es en la página del ministerio del medio ambiente en Escazú va a estar ahí y también vamos a iniciar una vez que esté concluido una amplia divulgación al igual ahí que Daniela nos invitaba a la amplia divulgación del protocolo por lo tanto esas son instancias posteriores a la total aprobación viene toda la difusión de ponerlo a disposición y a que circule así que estamos total y absolutamente comprometidos con ello no tenemos palabras no tenemos manitos y tampoco tenemos más palabras en el chat así que me permite decir algo te quiero agradecer por supuesto si Carlos quería salir un poquito el protocolo un poquitito el protocolo yo creo que siento mucha emoción de lo que dijo Daniela creo que es un avance yo francamente no esperaba yo soy un hombre como bien moderado ya no hago mucha expectativa en la vida vivo como lo que tiene que venir y con harto harto cable a tierra trato de hacerlo a veces me voy a elaborar no lo puedo negar pero yo creo que acá todo lo que estamos presente lo que me agarró Daniela es mucho más de lo que yo esperaba de verdad quizás no tengo mucha comparación quizás también puede ser parte de mi parte de mi ignorancia pero creo que lo que yo siento es que yo soy un trabajo súper serio un trabajo cierto que ha costado que no es fácil muchas veces nos piden que ojalá esto sea instantáneo y no es instantáneo la construcción de los planes que hemos hecho en conjunto los que están acá estoy seguro porque más de algunos participó en los cabildos en las reuniones ya debemos estar todos y todas orgullosos de lo que estamos logrando ya ahora viene la parte también importante que la implementación ya ya tenemos plan estoy seguro que debería ser aprobado por el consejo ya se ha dado mucha información y yo creo que es cierto consta cierto que impulsó esto que yo creo que ella también está acá emocionada orgullosa de ver cómo se van construyendo las cosas los equipos que están detrás estamos Karen ya liderando también con Gabriel ya María Ángela Victoria que también trabaja en gabinete pero también los colegas de la región todos hemos ido construyendo en la participación dando nuestra parte nuestro tiempo único y repetible en la vida en poder construir yo creo que eso también hay que valorarlo y yo francamente así como voy a decir medio chullista pero así como chilenos me siento súper súper orgulloso pero también nos quedan cuartos desafíos ya esto es alegría hay que festejarlo pero también cierto entender que hay que también estar a la altura y cumplir con lo que dicen estos compromisos estos planes perdona Karen pero no podía no decirlo y perdón por salir el protocolo pero eso solamente quería expresarlo gracias Carlos ahí también por el ímpetu que le coloca cierto evidentemente estamos todos súper contentos conformes avanzando poquito a poquito en esta gestión pública que es para el bien de todos quienes habitamos en este entorno por ahí Hugo nos dejaba en el chat no una consulta bien la invitación a la difusión a través de los COSOC sin duda son mecanismos de participación ciudadana y Daniela lo dijo vamos a partir la difusión cierto del protocolo y del mismo modo cuando tengamos nuestro plan de implementación también a través de los COSOC de los distintos servicios los vamos a hacer llegar no solo a los de nuestra cartera sino que al Estado en general de los que tienen medidas en el marco del plan de implementación así que bueno no hay más preguntas con esta alegría con esta festividad y reconocimiento en nuestros corazones cierto de los que trabajamos en estas materias ambientales cerramos esta transmisión en vivo ajustados también al horario que nos habíamos autoimpuesto de las 10 y 30 de la mañana deseándolos un lindo fin de semana para todos y una excelente COP y la conferencia entonces de las partes que va a ser acá en sede en Chile así que muchas gracias Daniela muchas gracias Constanza muchas gracias Paula Constant nuestro subsecretario Carlos Ron Ranzacón y todos quienes se sumaron cierto desde los distintos rincones de nuestro territorio que tengan un hermoso día y esta presentación va a quedar en el YouTube del Ministerio del Medio Ambiente muchas gracias y lindo día gracias